El presidente libanés ha pedido este sábado a Arabia Saudí que clarifique por qué el primer ministro dimisionario no puede regresar a Beirut, justo una semana después de que Saad Hariri dimitiera de sus funciones de manera inesperada y en pleno viaje a Riyadh. Hariri decía entonces tener por su vida y acusó al grupo Chihí Hezbollah, brazo de Irán en el Líbano, de interferir en los asuntos del gobierno. Pero desde la presidencia del país se cree que el primer ministro ha sido secuestrado por Arabia Saudí que lo estaría utilizando en plena puja de poder con Irán. De este modo el presidente Michel aún todavía no ha aceptado la dimisión y una enésima crisis política en el Líbano ha visto la luz, bajo llamados de la comunidad internacional a la calma y a no convertir al país en un terreno más de juego entre Irán y Arabia Saudí.